¡Entra! Bueno, toma asiento por un momento. No te importa si esperamos un ratito para irnos a almorzar, ¿verdad? ¿Y qué estás esperando? Pronto viene el que recoge la correspondencia. No va a tardar en venir, y le tengo que dar algo. Bueno. Sabes, estaba pensando. Tú que hablas mucho de los ateos. Todos nacimos ateos. ¿A qué te refieres? Me refiero a que todos los bebés son ateos. Sí, porque los bebés no creen en Dios, por lo tanto se consideran ateos. Tú fuiste bebé, pero ahora la idea de Dios se te ha sido implantada. Estás equivocada, amiga. Pues dime tú por qué. Es lógico que todos nacemos sin el conocimiento de un Dios. Por lo tanto todos fuimos ateos cuando éramos bebés. Los bebés no nacen creyentes. Los bebés no nacen creyentes, sí. Pero tampoco nacen siendo ateos. Si en algún caso, los bebés nacen siendo agnósticos. Esto quiere decir en plena ignorancia de todo. Ateo significa, no creyente. Todo no creyente es ateo por naturaleza. Tu definición no es muy buena. Porque de ser así como dices, esta silla donde estoy sentada es atea. Esa planta, que está junto a la ventana es atea. Tu escritorio es ateo, este edificio entero es ateo. Tu televisión es atea, tu casa es atea. Etcétera, etcétera. Eso no tiene sentido. Los bebés no niegan la existencia de Dios, por eso no son ateos. Los bebés no afirman la existencia de Dios, por eso no son creyentes tampoco. Bueno, viéndolo de ese punto. Creo que tienes razón. Pero bueno, ya nos podemos ir. Ya vino el que recoge la correspondencia. Gracias. Gracias.